Harry Maguire ha buchado en Wembley. El defensa no la pasa bien ni con el United ni con su selección. La afición de Inglaterra lo abuchó al inicio del partido amistoso contra Costa de Marfil. Ante esto, algunos de sus compañeros de selección han salido en su defensa. Harry Kane, por ejemplo, escribió esto en Twitter. No se merece ese recibimiento. Tiene todo el apoyo en el vestuario y debería tener el mismo de todos los fanáticos de Inglaterra. Escuchar a Harry Maguire abucheado en Wembley antes del inicio no fue lo correcto. Por su parte, The Clown Rise. Vergüenza total. Harry ha estado increíble cada vez que ha tenido que vestir la camiseta de Inglaterra. Esto se está convirtiendo en una tontería absoluta. Apoya a tus propios jugadores, especialmente con un torneo tan grande. No puedo entender lo que pasó. Harry ha sido un grande para Inglaterra. Sin él, todo lo que logramos en los últimos dos torneos no habría sido posible. ¿Ser abucheado como local sin motivo alguno? ¿En qué nos hemos convertido? Lo que pasó esta noche estuvo mal. Fueron las palabras de Jordan Henderson en sus redes. El entrenador de Inglaterra, Gareth Saltgate, también defendió a su jugador. Lo que han hecho es una broma de mal gusto. Ha jugado fantásticamente y no lo entiendo. O nos mantenemos juntos o nada. El Tottenham también mandó mensaje de apoyo. Ningún jugador merece abusos. Estamos contigo. Cracks, ¿ustedes qué opinan de todo esto? Tenemos videos todos los días con la mejor información para ustedes, cracks. No olviden suscribirse. Nuevas noticias del caso Haaland. Hemos visto que son varios los equipos que demuestran interés por el noruego. Pero lo que es un hecho, según las palabras del CEO del Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, nadie ha llegado con una oferta, dijo para la revista Sportfield. Actualmente no sabemos nada concreto ni del lado del jugador ni nadie se ha dirigido a nosotros. Y dijo no poder competir económicamente si llega el Manchester City con una buena oferta por él. Pero en caso de que se vaya, en el Dortmund ya tienen un plan. Si Haaland se va, encontraremos otro nuevo talento y desarrollaremos una nueva estrella y eso también le hará bien a la Bundesliga, dijo. A Watzke le preguntaron también por el futuro de otra de las figuras de la Bundesliga, Robert Lewandowski. Las negociaciones del Bayern Múnich no son mi tema. No tengo una visión de lo que sucede allí internamente, pero sospecho que Robert se quedará finalmente allí. Cracks, hoy va un saludo para los aficionados de talleres, la institución cordobesa con más títulos oficiales. Nos vemos en el próximo video. Quiz. Los goles de chilena siempre son espectaculares y sin duda todos los jugadores buscan tener un gol de este tipo en su récord. ¿Qué jugador se tiró esta chilena espectacular? A. Wayne Rooney B. CR7 C. Lewandowski D. Raúl Jiménez Nos vemos, cracks. La selección de Perú está a un pasito de conseguir su boleto a Catar. Con la victoria ante Paraguay, ahora se va al repechaje y espera rival de la última eliminatoria de la zona asiática. Emiratos Árabes o Australia que jugarán el próximo 7 de junio. Una semana después en Doha será el partido contra Perú. Faltan las eliminatorias de CONCACAF y Oceanía. Recuerden que este viernes es el sorteo con las 32 selecciones que irán a Catar. Por cierto, Kylian Mbappé fue invitado a Doha para estar en el sorteo, pero el francés rechazó la invitación. El diario El Equip menciona que Mbappé dijo que a él no le correspondía porque él no es el capitán de la selección francesa, además de que tiene compromisos con el Paris Saint-Germain. Con el empate ante Ecuador, Argentina ha logrado 31 partidos sin perder. Desde julio de 2019 que la escaloneta no conoce la derrota. Este invicto comenzó con el partido de Copa América del 2019 contra Chile que ganaron por 2 a 1. En la Copa América del 2021 jugaron 7 partidos y solo empataron uno. Se han jugado 6 amistosos de los que han sido 3 empates y 3 victorias. En las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Catar han sido 6 empates y 11 victorias. Con estos 31 partidos invictos han igualado la mejor racha con Alfio Basile como entrenador en 1991 y 1993. Las noticias breves que tienes que conocer sí o sí en corto. Luis Enrique descartó los rumores que lo ponen como entrenador del Manchester United. No hay otro puesto que quiera más que representar a mi país en el Mundial de Catar, dijo el director técnico de España. Es oficial, el PSV anunció que Ruth Van Nistelrooy será su nuevo entrenador para la próxima temporada. Firmó hasta junio de 2025. Será la primera vez que dirigirá a un primer equipo. Serge Gnabry termina contrato con el Bayern Múnich en 2023 y parece que no renovará. El diario Bill menciona que el Real Madrid está atento a su situación. Por ahora podemos sonreír con la sensación del deber cumplido, de otra etapa resuelta. Pero no queremos quedarnos aquí, queremos más, queremos mucho más. Fueron las palabras de Cristiano Ronaldo a su selección. Si hice falta, parece que solo hago falta cuando perdemos. Antes nadie decía eso. Esto dijo Valotelli tras la eliminación de Italia. Quiero dejar en claro que como siempre nos levantaremos y volveremos a luchar porque en Chile sabemos que esa es nuestra única forma de vivir. ¡Viva Chile! Publicó Arturo Vidal luego de que su selección se quedara fuera del Mundial. Fabrizio Romano informa que el Newcastle está interesado en Aaron Hickey, jugador del Bolonia, por el que pagarían entre 15 a 20 millones de euros. Cracks, Fer, Leslie, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Parte final del video. La ciudad de la ciudad es viernes, andame de hoy. Se siente una vibra, ¿no? De viernes, a lo mejor por los partidos y todo eso. Sí, ya es, hermano. Oigan, hablando de partidos, hubo un partido que rompió un récord mundial que tenía ya muchos años, muchísimos años sin romperse. Y me parece un logro, de verdad, importante que destacar aquí en Cracks. Y fue el partido del Barcelona contra el Real Madrid femenino en la Champions femenina. Que rompió un récord impresionante. Fueron 91,553 personas. Es el partido de fútbol femenino con más gente presencialmente en la historia de este deporte en la rama femenil. Anteriormente, el partido que tenía este récord era un Estados Unidos contra China en el Mundial del 99. O sea, hace bastante tiempo. Todavía Leslie no nacía. Ya sé. Ya, ya, ya. Entonces, imagínense cuánto tiempo tenía. Y en ese partido fueron 90,195 personas. O sea, era muchísima gente en ese entonces. Pero hoy en el Camp Nou, hubo una entrada de 91,553 personas. Lo cual es un suceso. Es un suceso. Ustedes saben que hay mucha gente, incluso algunos de ustedes, que han escrito ahí que no les gusta el fútbol femenino y que no les interesa. Pero ellas, obviamente con todo el derecho del mundo, están tratando de buscar un lugar en este deporte. De ganarse patrocinios, apoyos, la atención del público, por supuesto. Y yo les digo, a mí me gusta el fútbol en general y ver jugar a las mujeres, la neta, es una pasada, como dicen en España. Son muy buenas, van mejorando, obviamente. Acuérdense que hay un rezago cultural en el fútbol de muchos años. Entonces, bueno, van luchando contra eso y ahora lograron algo muy grande, que la verdad, felicidades. Y bueno, esto fue el tema de la asistencia al partido. Lo que pasó en el partido también es un suceso porque el Barça goleó 5-2 al Madrid. Fue una tremenda goleada y en el global quedaron 8-3. O sea, fueron 8 goles del Barça en esta semifinal, en estos cuartos de final. Avanzaron a la semifinal. En la otra llave jugó Paris Saint-Germain contra Bayern, avanzó el París. La otra llave es Arsenal-Wolfsburgo y Juventus contra Lyon. Todos los de las opciones nos han regalado grandes golazos, pero en esta ocasión hablamos de Robert Lewandowski, que nos mostró esta obra de arte de chilena ante el Dinamo de Kiev en la Champions League. Joyita del polaco. Cracks, hasta aquí llega este video. Ya saben que de este lado hay otro video para que lo van a checar. Muy cool para ustedes. Aquí abajito están nuestras redes sociales para que vayan a seguirnos. Tenemos titulares, más videos, súper cool. Así que nosotros nos vemos en el próximo video.